Un agente de tránsito resultó herido cuando realizaba un operativo en la Glorieta del Aguacatal, esto es en el oeste de Cali. El hecho se presentó cuando le solicitó los documentos a un motociclista y este lo agredió con un arma blanca en su oreja. El alcalde ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por información que pueda ayudar a dar con el paradero del responsable. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.